Arrancamos el especial Ledger Open en París. ¿Qué nos esperará detrás de esas puertas? Vamos a verlo. Fan on the ride. Criptomonedas a tope. Especial edición en viaje. Fan on the ride, on the road. Open Ledger. Vamos con retraso, pero parece que ya va a comenzar enseguida. Se va llenando la sala. Nos hemos venido a una zona tranquila porque todo el mundo aquí es muy bullicioso, hay mucho revuelo, hay muchas noticias y lo tienen que comunicar, es normal. Nosotros nos escondemos en la parte alta del anfiteatro para contarte de primera mano las super noticias de las que nos estamos enterando. Si nos has seguido en redes sociales ya te vamos contando ahí minuto a minuto lo que está pasando, incluso puedes seguir en inglés todas las videoconferencias, todas las charletas que nos están dando los amigos de Ledger Open. Pero si no, si no sabes inglés o no quieres estar todo el día enganchado, aquí está tu amiguito Rodri de Fan on the Ride para llevarte cómodamente lo más interesante de forma resumida. ¿Y qué es lo más interesante? Que yo me venía aquí al Open Ledger para hacer amigos, para charlar un rato, arreglar el mundo cripto, pero no, nos han contado noticias absolutamente alucinantes que digo en serio y es que Ledger se quiere convertir en la super empresa de la seguridad cripto. Y nosotros que llevamos apoyando a nuestros amigos colaboradores durante tantísimo tiempo ya, pues es muy bonito ver como de un aparatico que como dice el CEO, te protegía las criptomonedas, te las metía en un armario y le echaba ahí la vuelta con la llave y estaba fenomenal, se han convertido en una mega empresa que te da todo tipo de servicios. Y ahora ya no solamente almacenamos con seguridad nuestras criptomonedas, sino que todas nuestras transacciones diarias en el mundo de la DEF y los toques no fungibles y todo lo demás, lo hacemos ya a través de sus servicios y más que están desarrollando. Increíble y genial, si no conoces Ledger Live o no conoces el Ledger, si no sabes cómo meterte en este mundillo con seguridad, vete a la página web de Fan on Drive, fanondrive.com, donde tenemos todo tipo de tutoriales y lo vas a poder aprender fácilmente. Pero te cuento de aquí las novedades, noticiones tremendos, el más potente de todos, por empezar por el final, sería el lanzamiento de un nuevo hardware, el Ledger Nano S Plus, como si fuera digamos el iPhone, pues han sacado una nueva versión que es la Repanocha, ¿por qué? Porque coge y te van a caber las mismas aplicaciones de criptomonedas que te caben en el Ledger Nano X, o sea que genial, ya no tienes esos problemas de espacio que teníamos en la versión anterior del Ledger Nano S, genial, Ledger Nano S Plus, maravilloso. Por otro lado tiene la misma pantallica que el Ledger Nano X, así que también de display pues vas a tener la misma pantalla y está fenomenal esa pantallica, y entonces la diferencia lo que no vas a tener es el Bluetooth, que nosotros como no lo utilizábamos, pues genial. Y si eres desarrollador, como que quieren poner mucho ojo al tema de los desarrolladores, pues también te conviene un Ledger Nano S Plus, porque ya no tendrás que utilizar, digamos, el emulador, sino que podrás utilizar el aparatico en sí mismo. Así que si eres desarrollador, pues también buenísima noticia. Y de hardware nos han dicho que nos van a dar más noticias para el año que viene, así que tenemos que estar atentos. Nos han dicho que si nos lo contaban hoy nos tenían que matar, pero esperamos que para 2022 tengamos otro avance genial. Pues me imagino yo que si habrá mejorado el Ledger Nano S con el Ledger Nano S Plus, pues llegará el Ledger Nano X Plus, que a saber lo que te hacen ahí, cualquiera sabe. ¿Más noticias súper alucinantes? Pues que te digo yo, que se están integrando con todo el mundo, y por eso veo que es una compañía que sigue adelante muy bien, que cualquier día te saldrá a bolsa. Y entonces ahora se van a asociar con FTX, el Super Exchange, puedes hacer tus tradings y tus cosicas ahí tan ricamente con la seguridad del Ledger, que está fenomenal. Y se integran también ni más ni menos que con Coinbase. Entonces vemos por un lado que Ledger te ofrece, pues eres la plataforma para ser el individuo soberano y tener tus claves privadas y hacer lo que te dé la gana, o incluso si quieres un servicio intermediador o custodio, pues entonces hacerlo también con la seguridad del Ledger. Fantástico. ¿Terminan ahí las novedades? No, nos han contado más cosas. Otra brutal es que vas a tener la tarjeta de débito del Ledger. ¿What? Flipantísimo, lo sé. Y dirás tú, ya, pero que hay 300.000, ya. Y por otra parte, yo no me quiero gastar el dinero de las criptos. Perfecto. Pues que sepas que esta es un poco diferente. ¿Por qué? Porque si lo he entendido bien, vas a poder poner un poquito de criptomonedas como colateral durante un tiempo y entonces gastar de esa especie de crédito que conseguimos poniendo la criptomoneda como colateral. Y entonces no te estás gastando la criptomoneda. Que eso de cara a impuestos, si lo he entendido bien, sería maravilloso porque no hay ni siquiera un hecho imponible. Y por fin podríamos utilizar una tarjeta de crédito o débito cripto sin meternos en problemas con Hacienda e historias. Y bueno, como lo estás poniendo como colateral, pues tampoco te puede preocupar demasiado si se devalúa o si sube o si baja porque no lo estás vendiendo. Así que fantástica noticia para el mundo de las tarjeticas. Estamos muy contentos. Estaremos atentos a cuando sale. Nos vamos a meter en su whitelist. Te voy a dejar el enlace en la descripción, por supuesto, por si te está entrando FOMO, Fear of Missing Out, para que nos apuntemos y seamos de los primeros en tenerlo. Más noticias que tenemos. De momento eso es lo más gordísimo que nos han contado junto con la super noticia para los tokens no fungibles. ¿Qué ha pasado ahí? Pues que ahora vamos a poder hacer varias cosas. Uno, o manejarnos en OpenSea y en Rariball con el Ledger. O sea que han hecho partnerships con estas plataformas. Y vamos a poder utilizar el Ledger. O si quieres, cómodamente, lo vamos a poder hacer a través del Ledger Life también. Que es genial. Súper comodísimo. Ledger Life que cada vez da más servicios. Que al final que tengan cuidado las demás compañías. Porque estos van desde la seguridad a dar todos los servicios. A ver cómo hacen los demás que dan todos los servicios. En luego ser tan seguros como Ledger. Ojo, cuidado con este asunto que es importante. Así que nada, te puedes meter en tu plataforma Ledger Life. Verás tus tokens no fungibles. Y por primera vez en la historia se va a poder mandar un token no fungible. Con la seguridad de una billetera fría. Como es Ledger Nano S o Ledger Nano X. Además, nos ha contado el experto desarrollador que se encarga del asunto. Que no va a ser súper complicadísimo. Y vas a tener que escribir ahí direcciones largas y cosas terribles. Sino que va a ser muy sencillo. Sabes que muchas veces nos ponemos a firmar ahí en nuestro Ledger. Y dices tú, ¿qué estoy firmando? Si no tengo ni idea. Pues en este caso va a ser bastante transparente. Nos han enseñado un tutorial de cómo se hace. Y es sencillísimo. Que hasta yo luego he comprendido. Ha sido muy fácil. Haremos tutoriales, por supuesto, en el canal. Y os explicaremos todo. Así que tarjetas, nuevos aparatos físicos, integraciones con exchanges. Y tenemos también este último tema de los toques no fungibles. Que es importantísimo. Y por ahí ha ido la parte más interesante. Que ha sido el principio. Que han sido todos los anuncios. Pero después, ojo, cuidado. Porque ha seguido con charletas muy buenas. Que yo voy aquí a leeros en mis notas. Y sobre qué hemos hablado ahí. Hemos hablado sobre el mundo del arte. De los toques no fungibles. Y de convertirnos en individuos soberanos. Lo importante que es para el mundo del arte. Para el mundo de la música. Para tantas cosas. Es ser nosotros los dueños. Porque dices tú. Queremos resolver el tema de los derechos musicales. Queremos resolver los derechos de los artistas. De los pintores. Claro. Pero si utilizas un servicio intermediario, custodio y demás. Pues la estás fastidiando. Porque tampoco eres soberano. Al final tienen ellos los derechos de alguna forma. No tienen las llaves. No tienen las criptomonedas. No tienen los toques no fungibles. Por lo tanto. Pues nos hablan de cómo tenemos que ir haciendo esfuerzos. Para ser individuos soberanos a ese respecto. Han venido panelistas muy interesantes. De todos estos mundillos. A contarnos cómo efectivamente esto tiene que ir a mejorar. Después venía un pedazo de crack que se llama Trevor McFedris. Y entonces este se inventó Friends with Benefits. Amigos con beneficios. Y eso es una comunidad que no te creas que es de guarderidas sexuales. Que no. Que es de meterte en esa comunidad y ganar tokens por hacer cosicas. Y por digamos de alguna forma formar parte. Así que muy guay. Todo tokenizado y todo genial. Nos ha hablado de las importancias de las DAOs. De esas organizaciones descentralizadas. Donde te pones de acuerdo con la gente. Para meter un dinerillo. Y poder hacer cosas juntos. Cosas como qué. Pues como por ejemplo. Comprarte la constitución de los Estados Unidos. Y cambiarle un trozo. Podría ser. Se ha intentado. Pero bueno. Básicamente nos hablan de nuevos sistemas de gobernanza. De cómo nos vamos a poder organizar a futuro. A través de estas cosicas. Por ejemplo. Ahora. Para votar a nuestros políticos. Tenemos que esperar cuatro años para que nos representen. Y si no nos gusta lo que hacen. Pues esperar cuatro años para volver a votar. Entonces la democracia. Pero a futuro. A lo mejor. Podemos tener unos smart contracts. Contratos inteligentes. Donde tú lo que haces es que pones dinero. En ese digamos smart contract. Y si el político de turno cumple. Pues entonces el dinero para la financiación de la campaña le llega. Y si no. O otros ejemplos de ese tipo. Pero básicamente que podremos con estos sistemas. Participar en la política del día a día. Un poco más. De lo que lo estamos haciendo ahora. Que para allí vamos. Por supuesto. Hemos hablado de mogollón de desafíos y retos que nos quedan por delante. Como por ejemplo. Resolver el tema de la gobernanza realmente de estos proyectos. Que dices tú. Sí. A ver. Al final. La gente que tiene mucho dinero. Compra muchos tokens. Y decide lo que pasa con el proyecto. Eso es verdad. Eso se tiene que resolver. Nos han propuesto algunas soluciones. Como que en lugar de un token un voto. Sea una dirección un voto. Aunque también vemos que eso también se puede manipular. Y al final. Pues que esto está en bragas. Que está en pañales. Digamos un desarrollo que estamos en las primeras etapas. Pero que poquito a poco iremos consiguiendo ir hacia adelante. Y lo lograremos. Ha sido muy interesante del McFedris este. Que te digo. Que era un DJK famoso. Que montó un proyecto brutal que se llama Miquela. Échale un vistazo por ahí. Porque es una popstar totalmente virtual. Que empezó como Instagramer. Pero que consiguió millones de seguidores. Que lo flipas. Y que está ya a tope con el tema de las tokenizaciones. Así que. Muy interesante este hombre. Nos ha contado. Que la web 3.0. Que es de lo que estamos hablando todo el rato. Se diferenciaría de la 2.0. En que antes lo que hacías era crear un producto. Y de ese producto o servicio. Se generaba una comunidad. Y ahora es al revés. Ahora generas una comunidad. Y luego generas el producto. Por lo que quiera la comunidad. Pues como con Fan on the Ride. Que aquí estamos. Todo este grupo de personas genial que nos hemos juntado. Y ahora entre todos decidimos. Lo que queremos que sea Fan on the Ride. Pues eso es la web 3.0. Queridos amigos. Le ha parecido muy interesante pensar. En otros mundos. Como por ejemplo el periodismo. Como la web 3.0 va a poder ayudar totalmente. A tener un periodismo más descentralizado. Y una información más veraz. Y todas esas cosas. Seguimos por la tarde. Aquí con Lorde Ledger. Buenas gentes. Y te digo que. Con este musicote que tenemos de fondo. Así rollo rap. Hemos tenido ya. Una charleta muy interesante. Sobre gamificación. Los juegos. Venía aquí uno de Stakedown. Echaré un vistacillo. Muy interesante. Es un exchange descentralizado. Y bueno. Muy interesante. Nos ha dicho que veamos. Un vídeo. Si no lo has visto. Yo me lo he puesto como deberes. De Rekt. R-E-K-T. Rekt 1. Nos ha puesto Rekt 2. Que la ranita. Y esas cosas muy interesantes. Que por lo visto. Se cumplieron las previsiones. De ese vídeo. Así. Total. Que ha hablado sobre la gamificación. Pero al final nos ha dicho que sí. Que la gamificación. En el mundo este. De la blockchain. Y demás. Que no se refiere a los juegos. Se refiere a hacer. La experiencia del usuario agradable. Que eso es importante. Y que lo hagas. Pero que si no tienes un producto que mole. Pues al usuario le va a dar igual. La gamificación. Entonces básicamente. Lo que venía a proponer. Es que primero tuvieras. Un producto interesante. Algo que contar. Y después. Y así eso. Pues lo podías gamificar. Nos ha puesto de ejemplo. Curve. No estás utilizando Curve. Bueno. Pues ese es un protocolo. Súper interesante. Nos lo ha puesto como referencia. Porque muchos otros. Lo utilizan como base. Después ha venido. Un experto de Algorand. Que es un proyecto. Que gusta a muchos riders. Que es el MIT. Detrás. Etcétera. Etcétera. Y nos ha hablado de los. Straight. Las confirmaciones del. Y no me enteraba de nada. Ya ha dicho el tío. Que iba a ser muy técnico. Tenéis a disposición. La charleta entera. De Algorand. Y porque mola. También la. Transoperatibilidad. O sea. Más o menos. Me inventa la palabra. El ir entre cadenas. Que permite Algorand también. Bueno. Yo que sé. No me enteraba. Muy técnico. Pero. Pues interesante. Ver a una persona muy lista. Diciendo palabras. De persona inteligente. El bueno de Rotem Emo. Muy. Muy guay. Oye. Y después. Hemos tenido un panel. Muy interesante. Con una persona. Que ha venido de Paraswap. Otra que ha venido de Lido. Y otra que ha venido de Alep.im. Muy interesante Paraswap. Y muy interesante Lido. Sobre todo. Que son viejos conocidos del canal. Porque. Mirar los vídeos. Que os aparecen por ahí arriba. Porque hemos hecho vídeos. Tanto de Paraswap. Ese DEX. Que podemos utilizar. Con la seguridad del Ledger Nano. S O X. Y el bueno de Lido. Donde estamos teniendo ya en Staking. Parte de nuestro Ethereum. Generando recompensas. Y formando así nuestra. Máquina del dinero. Que es lo que nos va a llevar. A la libertad financiera. Para poder disfrutar del camino. Fan on the right. Han estado vueltas con la gobernanza. Que es lo que más preocupa a todo el mundo. Como generar con todo esto. Nuevos mecanismos de gobernanza. Hemos tenido a estas gentes de Zondax. Muy interesante. Que hacen muchas aplicaciones para Ledger. Muy técnico para mí el asunto. Los de Near también. Un competidor de Ethereum. Otro más. Pues también es súper interesante. Pero se me queda un poco grande. Recordad. Tenéis las conferencias enteras en el Twitter de Ledger. Por si lo queréis seguir. Hasta muy bien. Y después un panel. Gobernanza para arriba. Gamificación y todos los fungibles para abajo. De momento. La gran desgracia del día. Aún no he conseguido ningún descuento para comprar un Ledger. Ya estaba ya hablando con los amiguetes. Pero de momento no he conseguido nada. Y en un flash de las noticias cripto del día de hoy. Tachán. Cripto News. ¿Sabéis lo que ha ocurrido hoy? Pues hoy parece que las gentes de Novi. Es decir. La gente del Meta. Zürgenberg. El de Facebook antes llamado. Pues se están metiendo a ver a través de WhatsApp. La posibilidad de hacer pagos ya. Están con un programa piloto. No sé yo si les caerá la peta o no. Pero de momento ya. Se está probando el pagar con WhatsApp. Y con una estable coin que se llama Paxos. USDP. Súper interesante. Noticia del día. También que Michael Saylor. Que esto ya no es ni noticia. Y su micro estrategia. Y se ha vuelto a comprar más Bitcoin. Que lo quiere todo. 85 millones de dólares más. Se lo quiere quedar todo. Y los de USDT. Que han minteado un montón más. Y eso a veces puede significar. Que subirá el mercado. Es posible. Estas son algunas de las noticias. Más importantes del día de hoy. Y en el mundo de la DEFI. Tenemos algunas cosas interesantes también. Por un lado. Pepsi. Que saca sus colecciones de tokens no fungibles. No se quiere quedar atrás. Y tenemos por el otro lado. El pollo. El plátano. Con las gentes de OpenSea. Que decía el CFO. Que a lo mejor salían a bolsa. Pero se ha armado gran pollo. Y ha dicho. No, no. Espérate. Espérate. Que no salimos a bolsa. La comunidad se les ha echado encima. Y ha dicho. En vez de salir a bolsa. Darnos un airdrop. Que es lo que todos queremos. Así que bueno. Pues ahí la movida de la centralización. La descentralización. Y la gobernanza. En este caso con OpenSea. Y hemos tenido un hackeo. A otro protocolo DEFI. En este caso a EOS DEFI. Que se ha perdido 5 millones de dólares. Es tener mucho cuidado ahí fuera. Que hay muchos riesgos. Como este. Que se acaba de tropezar. Pobre hombre. Así que nada. Esto es básicamente el tema de hoy. En la gráfica Bitcoin. Que no se decide si hundirse o irse para arriba. Nos dice el TechDev. Que nos vamos para arriba. Porque hay un banderín de toros. Que todavía vale el análisis. Y otros que creen que Evergrande. Y el sector inmobiliario chino. Y su deuda. Hundirá el mercado. Pues lo veremos. ¿Y dónde lo vamos a ver? Pues aquí en CryptoNews. The Fan on the Ride. Salud. Dinero. Amor. La fiesta en paz. Criptomonedas a tope. Nos vamos de fiesta. Lo mejor está por llegar. Adiós. ¿Qué es lo que no tiene? En diferencia a Ledger Nano X entonces. El Bluetooth. Que dices tú. Bueno. Que a mí el Bluetooth me daba bastante igual. Pues entonces. Nada. Eso qué. Aquí el amigo. Super silencioso. ¡Gracias por ver el video!